porque has vendido todos los activos y está el mercado en rojo, es que no lo entiendo no, yo no he vendido, esto es para sacar stops no, que era broma, estamos diciendo que tú manipulas el mercado Albert, Alejandro, Hackelman, Edgar, Isabel y Adri, buenos días buenos días ¿qué pasó? vean, 45 mil, al menos está rebotando, llegó a 42 mil, 42 mil 900, sí llegó ahorita hasta 46 y ya está otra vez volviendo a bajar ¿alguien sabe de algo que haya pasado? no lo sé, pero el oro también ha pegado una bajada importante el SP bajó, pero muy poco, siguen en muy buena posición pero lo que dice la compañera, tiene razón la compañera, porque unos colegas estuvieron mirándose la gráfica de oro y bitcoin y dicen que está más o menos relacionado el SP también tuvo una buena bajada ¿a poco esta es buena bajada? 0.78 esa es una bajada fuerte en el SP 0.78 claro, claro esta bajada de aquí ¿cuánto es? ¿a dónde está ahorita? ¿a dónde está? 13% el oro, vamos a ver este es el oro, a ver no, no, esta es la plata no, sí es el oro también no ha bajado mucho pero sí está, todo está bajando no sé por qué pero es que bajó mucho de repente estaba queriendo subir y esa bajada es rarísima tan tan fuerte creo que esto es para asustar a los que van en shorts o para intentar sacar a gente sí, es para limpiar vamos a ver cómo es el VIX el índice del miedo sí, yo pienso que esto es como una limpieza de longs ¿no? supongo sí, esta es una limpieza de los que iban sobre todo apalancados ¿ve? el índice del miedo sí subió bastante 10% entonces hay la gente tiene miedo ok ¿qué es lo que miras con el VIX? el VIX si el VIX sube quiere decir que en el mercado en general este hay miedo y si el VIX baja al revés quiere decir que hay seguridad y la gente está comprando así es con el VIX ¿cómo les está yendo? Hackelman Alex bueno pues esperando a ver qué pasa no se puede no vamos a entrar en pánico tampoco sí, no, no no todos los días se gana va rebotando fuerte estaba en 42 ya va en 46 yo creo que ya encontró piso Ethereum estaba en 3.000 ya subió a 3.300 BNB estaba en 500 casi ¿cuál? 490 BNB ¿BNB? no, no a lo que voy del piso que llegaron sí BNB llegó a 500 ya está en 400 está en un muy buen precio a ver un minuto regreso en un minuto pues nada Isabel ¿cómo era eso? compren, compren baja más compramos más ¿no? claro ¿sackelman aquí? dime ¿sackelman? que estás jugando ya ¿50 juegos cripto? ok pues te voy a ser sincero ahora mismo solo juego a Axie madre mía ¿qué pasó con el cripto? ya vendiste todo los skills y todo eso lo vendiste ya ¿no? el cripto blaze sí hace muy bueno ese le doné cuando todavía se ganaba algo se lo dejé a un amiguete para que se fuera sacando un poquito porque bueno pues aunque fuera todavía seguía siendo rentable pero dije no sé de eso que tienes tienes poco tiempo y lo quieres aprovechar en otras cosas aunque no quitaba mucho tiempo el cripto blaze pero solo por estar pendiente se lo pasé y le dije juega tú todo lo que quieras y ya algún día hablaremos de ello y ayer del otro que llevaba un mes o algo así del cripto zoom también me salí entonces ahora mismo solo en Axie nosotros no ya veo que no tienen una economía tan sólida como Axie el problema de estos juegos es que empiezan muy bien vas ganando pero luego como que se tuerce como que cada vez las recompensas son menores sí sí la dinámica se repite en casi todos pero sí es este patrón el patrón de algo nuevo todo el mundo va a esa parte de exploración todo el mundo gana empiezan a vender y luego ya empiezan a haber quejas diciendo es que si hacen eso de decir si inviertes ahora 500 a largo plazo bueno en tres meses vas a recuperar y entonces ya la gente se echa para atrás ya no están suponiendo al final la gran mayoría de ese tipo de juegos es nada aguantar bueno aguantar estar dos tres semanas tres máximo tres y esté como esté salirte porque lo demás ya se estará arriesgando sí porque la Axie por ejemplo sí que tiene una economía sólida porque también se nutre del juego en sí de las recompensas y también del market es que es muy importante que un juego tenga marketplace por lo visto el Skills tenía eso el CryptoBase tenía market rollo sí tenía market pero el problema de las recompensas estaba muy deshabilitada eso es eso es que quieren llamar la atención evidentemente pero es desorbitado o sea algo en lo que tu inversión inicial es de 300 dólares y en dos días tres días máximo lo has recuperado eso no es sostenible por ningún lado entonces ese tipo de juegos lo suyo es yo mira en el CryptoZoom ese sí que he aguantado bastante pero porque yo tuve mucha suerte al principio pero casi lo tengo claro ya de modus operandi entre segunda y tercera semana salir esté como esté el juego aunque esté en la cresta de la ola pero es en el momento en el que si quieres vender lo que tienes de tus bichos o lo que sea es donde te les van a pagar en condiciones bueno en condiciones casi siempre te les pagan pero donde está en la cresta donde más te van a pagar por ellos y vas a sacar más rentabilidad de todas formas supongo que tú también como estás en grupos de estos juegos mucha gente ha sido pillada en Fraganti o sea compraron muy caro ya como que no lo pueden recuperar están jodidos eso sí sí es peligroso no no es sencillo mira yo estaba en uno el Crypto Hounds que era de perretes y ese pues por por un día y medio por un día y medio o sea yo no me salí del juego me echaron nos echaron a todos pero por un día y medio la rentabilidad al final han sido unos recuperando todo tal no sé qué unos 100 dólares pero si si no ahí hubiera quedado porque es que han mandado los los desarrolladores que no pueden hacer nada por recuperar la economía del juego y que hasta luego Lucas ya sí sí hay que mirar juegos no yo creo que los que estos que están mucho saliendo a veces estos son los que los que ya vienen y que ya mucho hay tiempo de desarrollo y bueno estos son los que van a triunfar porque hay muchos de estos juegos que tienen economistas detrás ojo sí sí al final llamamos a todos juegos pero no realmente no lo son o sea Crypto Blade no es un juego Crypto Zoom no es un juego porque es eso de clicar y dejar como que te va a dar en automático claro eso no son juegos al final lo que estás haciendo es mintear entonces lo llamamos a todos juegos pero creo que deberíamos empezar a diferenciar lo que realmente es un juego donde hay estrategia donde te lleva un tiempo donde puedes ir avanzando desarrollando cosas etcétera bueno lo que todos conocemos como un juego el juego de toda la vida no darle a un botón y y por probabilidades es que estos son los juegos petardos estos que son así claro dicen que son NFTs pero en realidad parecen que son dos dimensiones y que parece que se muevan como un sprite sí 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 estos no creo que sean los que sean la tralla de verdad o sea lo que va a jugar todo el mundo a largo plazo no y están desarrollando alguno por ahí el a mí el que me tiene loquito es no sé si lo has visto que hemos puesto alguna vez en el grupo es el de Star Atlas ojo este 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 es buenísimo yo ya estoy ya ese es una locura ya me he estudiado ya me he estudiado las naves y todo ya tiene pinta de ser una locura de juego eso eso hay que estar ahí para formarse un clan ¿ya está en público ese? ¿eh? ¿ya está en público ese? sí sí el token de gobernanza y el token normal el que te van a recompensar en juego Star Atlas si he escuchado mucho de esa última ¿cuál vendió el juego? Frank el este juego si se lo curran ¿tú has visto alguna vez al Ibi Online? ¿te suena? el Ibi Online es ese juego que se formaban alianzas y todo y que el de las naves ¿no? ¿cuál? el de las naves Ebi Online sí ese ese pues esto es lo que pensamos esto es que puede llegar el Star Atlas este sí la verdad es que tiene una pintaza porque yo he estado viendo vídeos y y bueno entiendo que es gente que se ha leído el white paper y que ha estado por ahí que incluso la gente no sabe aún que que van a hacer dentro de poco el marketplace y es que no sabe la gente porque tienes que pillar facciones hay tres humano con unos que parecen cíborgs y otros que son como alienígenas son humanos alienígenas y luego hay un montón de cosas que no se saben porque hay muchas muchas opciones que tú puedes hacer y aquí en este juego ojo que no es como los juegos estos que estamos jugando todos no 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 tiene su te pueden petar la nave se pueden atacar te pueden robar los recursos sí sí dentro de cada sección o facción pues puedes incluso te pueden contratar o sea pues es que es una locura porque tú ahora ya cuando empiezas a jugar este juego es que no puedes hacer todo ya no hay una mira yo creo que puedes ser o minero después ser comerciante no pero no porque tú los coges de clase sino tienes que puedes hacer algo tú tienes que tener una idea si tienes mucho dinero yo creo que te sale cuenta si puedes invertir miles decenas de miles de dólares en este juego vale la pena brillarse pues yo que sé los vehículos o los las naves de batalla y todo eso para zumbar a la gente por el espacio y empezar a pillar recursos pero es muy difícil este juego será un camaraderó de cabeza para más de uno porque no es que de sencillo no tiene nada no con Gecko no está trabajando con tanta gente yo creo ahorita checando los precios pero como dice el colega en el IBI se creó como un microcosmos o sea tenía gente que a lo mejor era pizzero por de noche pero de mañanas pues el cabrón es un es un yo que sé un lord un lord espacial o sea que se dedica a robar a otra gente o a zumbarse las naves y todo o sea que era una locura en ese universo ¿cuál es ese juego? el Star Atlas estamos hablando del IBI Online porque yo creo que el Star Atlas va a ir por esos tiros o sea vamos a tener alianzas facciones las alianzas débiles porque te aseguro que este juego será muy complicado pues yo pienso que si es como en IBI Online las alianzas débiles se las van a barrer del mapa y les van a quitar todos los recursos eso tenlo por asegurado sí o sea ahí quiero con mucho cuidado en este juego porque encima pagas transacciones y he dicho lo han hecho economistas y he visto que es como la vida real o sea si tienes que sacar las naves de tu hangar a lo mejor si el hombre que te está manteniendo las naves porque estoy seguro de que habrán diferentes empleos en este juego tú tienes que pagar tarifas a la gente por tus naves o por las reparaciones y todo eso la verdad es que tiene muy buena pinta habrá que ver cómo va evolucionando porque yo vi un vídeo que es para el año que viene pero claro porque es muy complejo sí es una promesa sí sí pero quieren hacer minijuegos antes de empezar si tienes tu algo y que empieces ya no sé a probarlo para que se vaya viendo eso pues este juego yo creo que promete y vale la pena invertirle aunque sea más adelante para ver cómo va pero no está difícil porque no hay muchas pistas desde dicho no hay ningún gameplay no hay hoy salían hoy salían las naves por si te quieres pillar alguna de esas que valen entre 15 y 50 dólares sí pero yo creo que voy a esperar un poco porque van a hacer tres tandas y si vas si compras tarde ya te sube el precio porque piensa que cada nave también tiene yo que sé es como una cripto vamos a decir a ver nave básica de batalla me invento el nombre hay máximo 10.000 de estas naves o sea también van a subir el precio porque es como que te compras una cripto que tiene una baja capitalización también sí o que tienes un Mercedes de los años 30 que está nuevo igual por eso también tiene valor yo lo que he leído es que ahora mismo antes de que abran este marketplace que lo van a hacer los creadores ya había gente que tenía naves y los estaba intentando por una borrada de precios o sea he visto entre naves normales de 50.500 creo luego tenemos naves de medianas que es de 1.500 dólares estamos hablando de dólares ojo este juego y te sigo diciendo que no va a ser tan accesible como la gente piensa hay que invertir aquí de 1.500 a 9.000 y luego he visto de 10.000 las grandes ya de 10.000 a más para arriba y la locura máxima y la locura máxima que he visto ha sido naves gigantes o sea yo creo que esto se lo van a permitir las ballenas de 90.000 a 150.000 USDC para comprarlos sí, sí, sí sí, sí Frank que no es broma que este juego va en serio aquí o vienes a jugar a los pro y está en Solana la verdad está en Solana ese juego por cierto hablando de Solana el otro día estuve comprando yo pues mira el token este el Atlas oye no sé cómo seguirá eso pero es una maravilla Solana es instantáneo sí, sí, sí yo creo que Hackelman yo creo que ha subido tanto Solana a lo mejor por el lanzamiento de este juego porque todo el mundo usa a Solana como el BNB es como el BNB pero para este juego es como el BNB pero del futuro prácticamente estaban midiéndolo ya llegó a nueva velocidad era 50.000 transacciones por segundo ya llegaron a 65.000 transacciones por segundo este juego sí BSC comparado con Solana es lenta la BSC bueno todas pero sí sí una consulta yo estoy intentando comprar Atlas pero estoy en Radium y no tengo manera no me no me hace la conversión de Solana con USDC de perro perdón tienes que cambiar algo de Solana déjate algo porque es con lo que es el fin es que lo pongo pero es que no me aparece o sea no me hace la conversión pongo la mitad te pones half o max en lo que es el swap de Radium y cuando pongo el token USDC no me calcula cuánto correspondería en ese token es que ninguno no sé que está la página saturada como una gran bajada ahora pero es que yo tampoco me he dejado pero pero escucha una cosa no estarás comprándote Atlas para comprar naves ¿verdad? no quiero comprar Atlas para especular con la moneda porque piensa que Atlas no es para han dicho que las naves y todo esto se van a comprar solo con USDC por lo que es por el momento para que no vayas con Atlas ahora te ha confiado y luego digas mierda no 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 simplemente quiero especular he comprado también mis he comprado varias monedas y tal para especular y no me va mal y quería comprarla pero es que no veo la manera de la conversión si habéis llegado otra plataforma otro swap para poder comprar pero es que yo estoy ahora mismo en 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 para confirmarlo y si que me o sea yo pongo Solana arriba y abajo USDC y si que me da la opción de hacer el swap pues yo no no lo sé solo pasé un Solana para hacer un poco la prueba y tal si 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 pero y pongo Half o Max da igual y no me hace la conversión a USDC y la tolerancia la tengo en 0,5 no sé si eso hay que cambiarlo y abajo me pone me pone Pool Not Found o sea no está encontrada la Pool y me creé la cartera Soled ahí en la extensión de Google Chrome y bueno la he conectado también porque está conectada no sé no sé por qué no tienes FTX la mayoría de hecho se están moviendo en FTX FTX que es como un exchange si es un exchange es competencia directa de Binance muy bueno el exchange vale y para pasar ahí puedo basarlo de aquí de Radium o sea perdón de mi cartera de Soled puedo pasar la FTX no sé yo no lo he pasado de Radium pero están muy correlacionados con Solana yo creo que si van a tener manera de recibir de Solana si no lo puedes pasar de tu Binance de Binance a vale ok vale FTX entiendo que Radium es como el parque swap de BNB no de Solana de Solana Radium es como el parque pero de Solana eso es lo que estoy diciendo pero que quieres preguntar si hay algún otro tipo de parque swap de Solana que no sea Radium por si acaso puedo comprarlo de otra manera yo pues no lo sé no sé si en FTX te lo van a permitir eso pero yo yo solo sé que FTX y Radium son los que te permiten interactuar con la cartera esta de Phantom vale vale si yo la tengo con Phantom también y ya te digo yo estoy ahora mismo y le he dado a swap y le he dado a rechazar pero me salía la de aceptar pasar de Solana a USDC el caso es que pongo Solana y me reconoce lo que tengo la cantidad que tengo pero cuando pongo a seleccionar el token por ejemplo a Radium claro no 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 pero es lo que te digo o sea tienes que pasar de Solana a USDC y luego los USDC porque la liquidez la tienen en USDC o sea la compra la tienes que hacer con USDC cámbiate de Solana a USDC por ejemplo si tienes el equivalente de Solana a 100 dólares pásate 95 a USDC y luego arriba pones el USDC y abajo buscas Atlas y ya te hace la compra pues nada no me entiendo bueno porque a lo mejor hay muchas transacciones ahora y tendrás que esperarte un poco bueno ayer tampoco pude lo intenté ayer también por la tarde y tampoco me dejó y no sé David si quieres puedes compartir te dejo y si digo si quieres si te molesta que se vea tu tu saldo igual y no pero si quieres si podemos aquí los que tienen experiencia Hackelman Albert el tema es que lo estoy haciendo estoy hablando con vosotros a través del teléfono y el portail lo estoy haciendo la operación entonces no puedo no sé traspasarlo de uno a otro pero bueno es tan sencillo como te cortaste poniendo la mitad a USDC pero no hay manera veo cuál es el problema aquí en configuración tengo el voy a poner el 1% a ver si es por eso de tolerancia mi problema es que no me calculo no me expulsame Frank a mí a ver ok para que nos dé un demo Hackelman ahí te va Hackelman muchas gracias nunca te quedas ni siquiera grabada desde aquí ahí estás Hackelman y mirar mi portafolio vaya patacazo es que no se me había actualizado un y yo digo que dicen estos que ha bajado el bitcoin a tanto y digo hostia ha tocado los 42 pero ya se ha recuperado 46 ya va rebotando ya va rebotando eso es para quitarse el largo rápidamente ahí los que tenía largo se quedaron los unieron cuentas cuando veas me dices veo veo por ejemplo aquí estoy viendo el grupo de Ferran Fon dicen que puede haber la segunda patita del bitcoin si de la entrada y llegar a 20 no fastidies bueno a mí me dice me hace un poco difícil pero bueno yo aquí eso del que tengo por ejemplo le doy a la mitad me dicen los usdc que son pero no se ve no se ve tu pantalla ah no se ve yo solo veo que es este scan aquí en la pantalla ah joder espera pensé que había compartido la otra la contestación la contestación y si tienes más dudas cada vez que tú quieras le puedes escribir siempre el mismo para que te conozcas y se va como lo lleva las asignaturas que se quedan por el peor pantalla 2 aparte del profesor con el que poder hablar por teléfono por email o incluso hacer videoconferencias en directo y poder ver los cada canal ¿sigues viéndolo de bscscan? sí solo veo a ver voy a poner la otra a ver este ahora yo creo ahora sí perfecto sí vale le doy a swap es cierto que hoy tarda un poquito pero ahora me saltará la billetera de phantom mi problema es que en ese paso no me calcula la cantidad de bsc que correspondería a la mitad de solana que te pongo la cantidad de solana y abajo donde te pone a ti swap ahí me pone pool no found o sea como que no encuentra la pool no encuentra la moneda y tengo que la tolerancia a 0.5 también o sea que tienes tú sí, sí yo de aquí no he tocado nada pues yo te digo no entiendo ahora sí que parece que está saturadillo esto no salta la orden aquí como un metamax que te sale para aceptar o rechazar el 13 de septiembre o sea es muy complicado y pues la gente está comprando ahora ya saco porque esto con la bajada lo que hemos que ya digo es que no puedo hacer la conversión en ningún moneda más del 70% de los alumnos fuera de las clases presenciales ahí salta aunque me salta en la otra pantalla pero al final ha saltado el mismo todos los exámenes aprobar y pues no sé por qué no te saldrá en la práctica ya sé que son presenciales y tienes bolsa de trabajo privada desde el primer día la práctica si elijo otro si que donde el alumno quiera o viva las haces en dos empresas diferentes en dos laboratorios o clínicas diferentes no sé por qué me fallo esos 200 horas más las 40 en este caso no porque lo que estábamos hablando tiene que ser con USDC pero mira Ray sí que me calcula aquí pues por mí no por nada no sé bueno tienes conexión ¿no? tienes conexión con el portátil la internet sí 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 yo digo estoy conectado mi está conectado a mi cuenta mi cartera con radio aquí arriba igual que tú lo tienes pero lo tengo conectado tengo también el circuito ese verde también que es como parece que es lo de las transacciones refrescarlo no sé qué y si pruebas y si pruebas de convertir el Solana a Raydium y luego de Raydium a USDC a ver que a lo mejor te lo deja hacer aunque quieras un poco de FIS no no sé a Raydium tampoco me deja es que no me deja a ninguna moneda no hay manera de que me estime digamos la cantidad de otra moneda que quiera cuando yo quiero cambiar intercambiar Solana con esa otra moneda no sé intenta hacer un refrescar ahí con el con el control F5 que te refresca caché y todo y a ver si así te lo pilla no sé no sé cómo se hace entonces en Mac no tengo ni idea no tengo ni idea bueno es como abrir y cerrar sí sí estoy refrescándolo vosotros usáis la sola extensión o usáis otra cartera no yo uso Phantom sí tenemos aquí en Cataluña yo uso Phantom de pagar tres cintos de partícula no pagan nada de pagar se conecta bien bueno nada lo intentaré y no doy mal el pollo te paso Frank los mandos otra vez a ver dónde era esto no depende porque las becas de estudio son solamente mira ahora si me deja ahora me he dejado los refrescos me he dejado hay muchas localidades que no hay hay que mirarlo ¿lo tienes Frank? ahora Frank no estás se ha ido por ahí no aquí estoy aquí estoy estaba checando lo que hiciste en la sala de Ferran que están diciendo que va a llegar a 20 mil les digo que Dios quiere imagínate 20 mil mi coven en 20 mil la oportunidad de la vida viendo hasta la casa a ver este y 192 son 34 meses se supone no todavía soy yo el host sí con becas son 144 la matrícula gratis y los libros 150 mira Isabel tú que preguntabas esta mañana que querías comprar o se podía comprar pues ahora puedes comprar cualquier cosa casi ahora estamos de rebajas de rebajas pero ya ya está en 47 mil 500 casi va rebotando fuertísimo ver lo que ha subido en una hora nada más no menos de una hora cuánto lleva el podcast lleva 40 minutos ya subió un 10% fue nada más una limpia esto sí pues ha limpiado bien no vamos a hablar del SLP por no llevarnos más disgustos pero bueno cómo va a haber no lo mires nos vamos a entristecer es que os gusta os gusta es que no pues me convenciste y solo que ya compré compré compras el XS compras el XS no SLP no es SLP pero vamos a ver si te hemos dicho 20 veces que compras el XS y que no tocaras el SLP compro ahora el XS y te lo he dicho esta mañana otra vez que no te haces el SLP ni con un palo no no me he acercado para venderlo esta mañana porque ya veía que eso no pero a veces lo que significa Slow Love Potion eso es un toque que te dan jugando a los Axis al juego de Axis pero es que el nombre era tan bonito eso sí eso sí ¿qué le pasa con Gecko? como que hay mucha gente y no está aguantando el tráfico bueno ya te lo digo yo es SLP a 10 a 10 centavos oye y a XS ¿dónde lo compro? en Vina hasta en Coinbase está es de los más populares ahorita pero ve estaba en 80 no bajó tanto está en descuento todo está en descuento todo está en descuento estoy yo para comprar no te digo más el BNB que tengo cambiarlo a XS se han polcado nuevamente en 28 wow este es buen momento pero bueno también no se sabe si va a continuar la corrección o qué es un momento de valientes a ver yo acabo de comprar Cake acabo de comprar XS acabo de comprar todo lo más grande bien sushi no todo está es buen momento Cake es buen momento para comprar Cake también todo el mundo tiene que comprar Cake pero ya ¿qué pasa con Cake? primer aviso primer aviso no se puede decir más oye ha hecho un un saltito ¿no? ah no es AXS ¿qué pasó con AXS? ¿cómo se llaman los saltitos esos que dan? es que lo estoy viendo en Binance el gráfico en 15 minutos también está lento Trading View ahorita está hay pánico en todos lados entonces están checando sus inversiones no contaba yo con esta bajada tanto nadie de la nada se supone que iba a ser buen día porque hoy algo pasaba en El Salvador era oficialmente el día que se convierte en moneda oficial ¿verdad? y había que comprar había que comprar 30 dólares decía yo lo que le decía Alex antes o sea yo contaba que iba a bajar un poquito porque si lo pones a un día el BTC llevaba prácticamente 7 días subiendo seguidos entonces ya le tocaba pero pero no este susto aquí se asustó soy honesto la hora que vi que llegó a 42 hasta la empecé a dudar yo también pero dije no ya ya me atrapó ya si vendo pierdo mucho ya mejor me quedo es mejor no ver cuando está así ve Solana ya está rebotando en 172 hoy es el día para pagar para comprar cake y apagar la pantalla hoy es el día para comprar cake ponerlo en el interés 90% que te dan no, no, no guardarle la billetera que les va a hacer falta pues sí también que lo dejen en la billetera al menos que 4 o 5 mira 5 vamos a hacer positivo 5 cakes todo el mundo a ver quién está que voy a hacer una foto que luego no no se mezcaquen pero qué tienes tú con cake mira Juan David Edgar apunta a Hakenman Juan David Edgar Isabel Albert y Adri Adri va a tener que poner 10 porque como gana en todo Adri todo lo que hace lo hace bien y gana en todo que ponga 10 tengo un problema ayer vendí no pues compras compras menos Solana vendí todo muy líquido así que que vaya a 40 perfecto no no como está líquido compra 10 compra 10 cakes este es líquido está líquido son 200 dólares me vas a decir que no tienes 200 dólares vale vale pues cómpralo oigan pero hasta Tether vean Tether se desbalanceó y está a 2 centavos bueno 1.5 centavos fuera de dólar casi nunca pasa eso con Tether bueno 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 como está la cosa bueno Alex que me recomiendas XS o Cake Cake ya sabes no pero que ya tengo para lo que quiere Alex ya tengo eso no hay problema la verdad es que nadie está dando tanto en Farming como Cake ¿no? sí por eso Cake y constante sí hay unos pero no tan seguros no tan el mismo toque no tan maduro pues si tan creo que en el sistema de Solana se tiene algunos porcentajes más grandes aunque no no he revisado bien en tu ausencia hemos acordado que hay ciertas cosas que no se pueden hablar y una es Titan y Iron no me jodas que estáis hablando de Titan y Iron es que está fuera mucho tiempo Isabel acabas de ser penalizada tienes que comprar 7 cakes 7 cakes vale eso está hecho Adri ¿te hace falta autorización de tu mujer para comprar 10 cakes o eso o hasta eso llegas? sí sí me hace falta vale pues pásamela a ver si te autoriza o qué tenemos que hacer ¿qué tenemos que hacer? ¿mandarle un burofax o un dibujo de un caballo? mira con que le digo que haya sido tú el de la idea me dirá que sí así que tranquilo vale una buena idea ya está digo mira Alex ha dicho eso a ver si se va a ir a cero no puedo conectar más me dirá lo ha consultado con Hackelman y diré sí pues vale cómpralo bueno bueno pues nada voy a ver creo que sí que que algo voy a comprar ahora aprovechando las rebajas será un susto a ver está claro que ha subido mucho en los últimos ocho o nueve días no pasa nada porque caiga un poco lo que pasa es que parece que no haya fondo cae por el precipicio no pero ¿sabes lo que pasa? que nos pilla en pantalla claro esto lo hace por la noche esto en el bar no te pasa claro tú te lo haces con los colegas con cuatro cervezas y venga le voy a dar la vuelta al móvil y parece que está subiendo perdón una consulta que al final he podido en radio soy pesado de antes David he podido al final convertir bueno he intentado convertir Solana en USF y efectivamente he podido pero me dice que envían la petición eso tarda mucho porque no 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 en radio en radio he podido hacer la conversión de la mitad de mi Solana a USF para comprarlas me ha pasado una pantalla con un montón de letras y claro he tenido que aprobarlo lo he aprobado y me dice que ha sido la he leído ¿has leído la letra? no no lo he leído y hasta ahí te ha guiado Hackerman no no ahí no te preocupes que si lo pierdes ya te lo recupero yo es lo que te iba a decir Alex que si todas las pérdidas de la comunidad las asume perfecto lo que quería saber es que imagino que eso estará ahí hasta que eso se bueno la pena es lo que no se confirme eso luego aparece en la carretera o sea los USF que he transformado tienen que llegar ¿no? sí está el enlace ¿no? ese Hackerman para que vea cuántos bloques está confirmado o no sí en Solana también aparece claro es que si si tienes una flecha en la billetera puedes tener una flecha si le das ahí verás que cuando esté confirmado te pondrá confirmado en azul o en verde y entonces estará en la billetera vale pero en la billetera hablamos de de la de Sole sí sí en Amazon también viene y verás ahí por algún sitio que te pone como actividad o igual que es que es en Metamask le das a ver en explorador y te sale a veces scan y cómo está la operación pues ahí también tienes que venir en algún sitio yo exactamente no sé dónde pero sí que el otro día sí que la vi en la que tengo yo en la de Phantom viene como un rayo y ahí te vienen las actividades habrá una que tienes pendiente o con un check de ok o lo que sea pero suele y lento no Solana va echando hostias pero por lo que he visto yo antes cuando he compartido sí que tardaba en saltar la billetera y todo entonces sí que deben estar un poco saturados claro bueno he dado de alta la moneda a la WSF mi billetera y bueno a ver si llega o no llega pues en esa que tienes tú bueno por lo que dices hay que darles de alta pero en la de Phantom te les pone automático aunque no les hayas metido tú el contrato te lo crea y te lo pone bueno lo he hecho por poco y familiarizándome con esta con esta cartera que nunca le había tocado pero vale pues nada vamos a ver muchas gracias a ver Adri que ibas a decir una moneda estaba muy bien estos días o sea hasta hoy estaba lleva acumulando un montón de tipos la semana pasada os dije lo de Phil no sé si me hicisteis caso me hice un partizal con Phil 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 incluyó bastante sí dices que acaba en D de Dinamarca este de aquí se acaba en T de Tarragona ok esa la tengo desde hace tiempo me parece Phil y esa no esa era la semana pasada hoy ha corregido bueno desde la noche yo la compré la compré me parece que en 10 o 12 y llegó a la 150 yo la compré yo la compré en 59 cuando yo la tengo todavía la bajada yo la tengo todavía no compré más pero pero la tengo guardatele que es un muy buen proyecto muy buen por eso es que ya le hice un no me acuerdo te exagero pero me parece que le hice un po 10 o bueno una bestialidad y entonces vendí la mitad y me quedé con la mitad perfecto la compré muy barata Phil tenéis que mirar la moneda de FED porque estaba muy bien de hecho si no fuera por la conexión pero ayer recibí la información esa de de los 30 dólares y ya sabéis la de Isabel compré rumor vende la noticia y era lo más lo más seguro que hoy iba a bajar si si Isabel es esa pero pero por si acaso yo tengo orden de compra en 41 de hecho 40 40 900 creo que no me lo he escuchado no sé la página está súper lenta ¿cuál es? creo que habla de Phil no de Phil Phil no 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 ahora hablo de Phil ay escríbelo por favor no puedo estoy en el coche lo siento pero a ver di el nombre de la moneda di el nombre de la moneda no el nombre del token no me acuerdo cómo se llama la moneda E E E E E E Francia España Tarragona la primera F es obra la primera es obra la primera es obra como no me acuerdo no me sale Francia España Tarragona si como que lo tienen sobresaturada la página escuchan bien ¿verdad? están bastante mal los de Coyngue sí muy 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 Fetch se llama ¿no? Fetch.ai creo que sí la hay en Binance está la 130 ahora mismo la hay en Binance claro que hay Fetch no nada a ver vamos a ver si en Binance CoinMarketCap a ver si ahí estoy empezando a pensar que igual y es mi internet pero Fetch ahí dice ¿no? Fetch ahí sí Fetch ahí se llama da igual como se llame te dejo para que presentes estoy empezando a pensar que es mi internet no hombre no da igual como se llame si no no la podemos encontrar Fetch en Binance no ya os he dicho como se llama el token me refería al token el token era lo importante para que lo podamos mirar el gráfico está 0.98 puede ser a ver si puede 94 hay 5 me pone a mí bueno acabo de comprar un poquito de X yo compré también pero poco Jackerman te hice el host para me has hecho a mi hijo perdón es que estaba a otra cosa dame un segundo vale Jackerman has comprado si subió partimos entre todos está subiendo ya ha sido comprar yo y empezar así es que está bajando porque Isabel no ha puesto la canción no ya la puso ya la puso sí ya la puso has puesto la canción sin mí te la pongo otra vez te la pongo otra vez hay retorno de alguien por ahí nos oímos doble vamos a ponerle vamos a no pues no es tu computadora Frank como dirías tú pónganle mute para para pónganle mute para para si me escucho doble si me escucho doble aquí está ya la tengo voy para allá creo que eres tú Jaquerman creo que eres tú Jaquerman a tu vida a ver ahora es Adri esa es esa es esa es esa o banco o la muteamos no te preocupes sí es esa a ver ahora el Adri Adri te he puesto el mute porque nos oíamos doble esta es la que decía Adri a ver y esto de qué va esto de qué va esta vaina de qué va inteligencia artificial para la blockchain para permitir una infraestructura inteligente construida alrededor de una economía digital descentralizada soluciones a la blockchain ¿cuál es la que vimos el otro día? Cosmos ¿no? Frank que también tiene va de esto de qué de soluciones para de la blockchain de interact entre varias redes y demás me parece que era Cosmos ¿no? sí, sí, sí Cosmos y Polkadot ambos y Polkadot ambos para que así entre tú y el y la guía vale pues esa moneda es la moneda de un proyecto fuerte con aún baja capitalización comparada con las demás del mismo calibre vale pues ahora que echarle un ojo tiene una muy buena detectación entre los usuarios Resceterium y Resceterium compañeros yo me voy a tener que retirar ya son las nueve de la mañana son las nueve de la mañana uy otra vez tenemos doble Adri silencialo tendrás puesto el manos libres o algo y nos oímos doble todos vale de todas maneras yo también me tengo que retirar ya bueno muchísimas gracias a todos Hackelman Alejandro Isabel Adri Juan David quien más está aquí Edgar Albert muchísimas gracias nos vemos unos días hasta luego no se pongan nerviosos si de este salimos no se pongan nerviosos bueno un saludo hasta luego